Muy buenos días, tardes y noches, en donde sea que nos estés viendo hoy, bienvenidos al canal de Diego y Cule Gamer, en donde hablamos de videojuegos, en especial de Nintendo y Xbox, que son las consolas que tengo. En esta ocasión, en el último video del año 2021, les voy a hablar de un juego que lo conseguí en oferta, estaba a mitad de precio en la eShop de Xbox, y yo sé que yo dije que no iba a comprar más juegos para jugar solo Game Pass, etc., pero este es un juego del año, tengo mucho tiempo que no juego a un third party, que no sea de Nintendo, el mismo año que sale, y ahora que tengo la Xbox Series S, pues tenía que aprovecharlo, aparte de que es uno de los nominados juegos del año, es una franquicia que me encanta, que es Resident Evil, aquí me puse mi camisa, Resident Evil, aparte estaba a mitad de precio, era una opción que no podía dejar pasar, y lo instalé, y dije bueno, después lo juego, solamente voy a aprovechar la oferta, pero entonces dije bueno, vamos a probar, a ver cómo se ve y tal, y no pude parar hasta que lo terminé, lo terminé al día siguiente, me encantó, es uno de mis nuevos Resident Evil favoritos, ahora les voy a contar por qué yo creo que me gustó tanto, me gustó mucho más que el 7, de todo eso y mucho más vamos a hablar en este video, no te olvides de darle like, suscríbete, campanita y compartir, este es el canal de Diego y Cule Gamer, les deseo un feliz año nuevo, y ahora sí comenzamos con el video. Hola de nuevo, bienvenidos al canal, no te olvides de darle like y suscribirte para que los videos lo sigan viendo en más gente, que requieren bastante trabajo y tiempo de mi parte, y siempre la interacción, que se suscriban, que me comenten, me anima bastante a seguir haciendo. Como les dije en el intro, en esta ocasión les voy a decir por qué deberían jugar Resident Evil 8, o por qué les recomiendo que cuando puedan lo compren, o que se los presten, lo que sea. Si eres una de las personas que como yo, es fanática de Resident Evil, o no lo eres, y simplemente has jugado uno que otro, y te decepcionó mucho Resident Evil 6 como a mí, o el Resident Evil 7 no te terminó de gustar, como a mí, yo los jugué todos, o sea, yo los jugué a todos, yo soy fan de Resident Evil desde que comenzó, mi favorito es Resident Evil 2, después Resident Evil Code Verónica, el 5 no me disgustó tanto, pero el 6 ya se fueron de madres y no me gusta, aunque las historias, mmm, sí, están buenas, puede ser que le dan profundidad a muchas cosas, pero el 6 no me gustó, y el 7, si bien es como un reinicio, y es otra forma de jugarlo, otra forma de verlo, etc., para una nueva generación de jugadores, me costó terminarlo, o sea, lo jugaba de a ratos, y más bien lo terminé por obligación de, oye, tengo que ver cómo termine esto de Resident Evil, porque me gusta la franquicia, y ya tengo el juego, lo compré en PlayStation 4, me acuerdo que lo tenía en la anterior generación, Resident Evil 7, en PlayStation 4 lo compré, y me tardé mucho en terminarlo, porque nunca me terminaba de bueno, estoy súper enganchado, súper emocionado con la historia, no sé por qué no me terminó de gustar, si a ustedes les pasó lo mismo, o sienten que, o pueden determinar qué es lo que no termina de cuadrar en ese Resident Evil 7, que estuvo bueno, pero no sé por qué no terminó de engancharme, déjenme la barra de comentarios, si ustedes quieren saber por qué es eso, sin embargo, en este Resident Evil 8 me pasó todo lo contrario, lo inicié solo para ver el apartado gráfico, cómo se veía, aproveché una oferta, y después dije, bueno, lo pongo en mi lista de los que voy a terminar luego, porque ahorita estoy con Bayonetta 2, y sin embargo, lo puse solo para ver cómo se veía, y seguí un poquito más, seguí un poquito más, seguí un poquito más, y ya no pude esperar, dije, esto lo termino, y lo termine ese mismo fin de semana. Pero te voy a tratar de explicar por qué yo creo, si, a pesar de que el Resident Evil 8 es una continuación directa del 7 en todo, por qué yo siento que este es mucho mejor, por qué siento que este es mucho mejor, y si ustedes están decepcionados en la franquicia, no les gustó el 6, no les gustó el 7, por qué yo creo que el 8 sí les va a poder gustar, y se los recomiendo muchísimo. A lo largo de todo este video voy a estar mostrándoles capturas, todas directamente desde mi Xbox Series S a la capturadora de video, y bueno, espero que se vea bastante bien, debería estar por lo menos en 1080, debería estar. Lo primero que nos causó controversia o expectativa en cuanto a este Resident Evil, era la diferencia en cuanto a los enemigos, porque en las propagandas, o en lo que nos estaban mostrando, ya no se veían zombies, sino tipo como animales, hombres lobo, vampiros, etc. Entonces nos sonaba como que, oye, esta gente por dónde se va a ir, qué estarán inventando, ya van a terminar de arruinar todo lo que es Resident Evil, porque ahora lo de las películas es otro tema, aparte de las películas, a mí nunca me gustaron, las veo todas, obviamente, porque soy fan de las franquicias, pero me parecen una basura total las películas todas, entonces yo dije, uy, ¿será que ahora con este Resident Evil 8 Village van a terminar de arruinar como arruinaron las películas, arruinar los videojuegos? Sin embargo, el juego va bien, va presentando a los enemigos, van primero saliendo los hombres, etc., y después da un contexto de por qué pasaron las cosas, o por qué están las cosas así, y funciona, funciona, la verdad no es nada muy loco, es algo que podría fácilmente pasar en el universo Resident Evil, y la verdad me gustó mucho, me gustó también que, nada, que variaron los enemigos, y esta vez, sin hacer mucho spoiler, pues son cosas nuevas, y definitivamente entran en el universo Resident Evil sin hacer algo muy loco, pues. Así que por ese lado, los enemigos, la variabilidad de enemigos, y la explicación que le dieron de por qué salen, está súper bien. Otra cosa por la que creo que me gustó más que el 7, es que tiene ambientaciones más diferentes, si bien, Toss está como que centrado en la aldea, después vas a su escenario, en los cuales tienes, por ejemplo, una mansión, después una casa morada, tienes como el muelle, y el que más me gustó, que es como una fábrica, una fábrica militar, que me encantó, tiene mucho que ver con, me pareció a mí, con las cosas de Fullmetal Alchemist, que hacen los del gobierno al final, etc., pues eso me gustó bastante, y todos son muy diferentes entre sí, o sea, a diferencia del 7, en el cual, si bien, la casa es grande, la de los Bakers es grande, y estás al patio, estás subterráneo, estás arriba, y después estás en el barco al final, que si mal no recuerdo, en esta vez se siente mucho mejor, se siente mucho más la diferencia de los escenarios, y que en cada uno pasan cosas diferentes, y me pareció más variado dentro de la misma villa, y me gustó mucho como lo hicieron, la verdad que está muy bien. Y eso me lleva a pensar, o a mi conclusión, de por qué creo que me gustó tanto este Resident Evil 8, es porque dentro de sus escenarios, pues tienes la villa como escenario principal, y a raíz de ahí vas, a lo como te dije, a la mansión, o a la casa embrujada, o al muelle, o a la fábrica, y siempre en un orden, si bien el juego es bastante lineal, es por eso, me pareció muy celdero, muy tipo celda, pasando a los templos, que tienes que ir a este templo primero, que te desbloquea el siguiente, para recolectar las llaves, y que esas llaves al final, te abren el castillo final, donde está el último jefe, el último monstruo, muy tipo celda antigua, tipo Karina, tipo, al link to the pass, y no sé, dentro del universo realista, de ciencia ficción, de Resident Evil, pues lo aplicaron en esta ocasión, pues vas a una zona primero, consigues tu llave para la siguiente zona, después la siguiente zona, para por fin poder enfrentarte, con el jefe final, cuando tengas todas las llaves, entonces ese mecanismo de juego, de tipo mazmorra, y cada una con su jefe, y su personaje, pues me pareció que es una fórmula, nada, que a mí me gusta mucho, es muy de videojuego, y que lo aplicaran en este Resident Evil, pues creo que fue lo que, lo que sentí que me, que me fue llevando, y que me gustó mucho, como lo hicieron, también siento que está muy bien llevado, todos los personajes, desde el misterio de quien es, y por qué, tiene esas habilidades, Ethan Winters, hasta cómo van presentando a Chris Redfield, lo van reivindicando, porque en el 7 fue patético, van reivindicando a Chris Redfield, en esta historia, y cómo encaja él en ella, no es nada, no es, no es, parece forzado, pero, la historia es espectacular, porque parece forzada, desde el principio, en todo lo que pasa, pero de verdad, sí encaja, y hasta está relacionada, con el origen del primer Resident Evil, entonces, me pareció que, los personajes, los protagonistas, tanto los villanos, tienen, tu trasfondo, donde yo te recomiendo, que leas todos los documentos, que te encuentres, que le prestas atención, a la historia, porque la verdad, está bastante buena, y así vas conociendo, la profundidad de los personajes, y me parece que todos, de verdad, estuvieron bien desarrollados, dentro de una historia, que no es muy larga, me duró, unas nueve horas, leyendo todo, y recorriendo todos los pasillos, pero, en esas nueve horas, estuvo muy bien concentrado, en el material, para poder conocer, a todos los personajes, y entrar en el tema, en profundidad, de lo que pasa en esa villa, y su relación, con todo el universo de Resident Evil, y en cuanto a la jugabilidad, en cómo se ve todo, en cómo se manejan las armas, si bien todo es, igual, que a Resident Evil 7, aquí todo es mucho mejor, todo es mucho más fluido, lo sentí todo más, como se dice, más Resident Evil, más, orgánico, tú como jugador, no sé, si prestas atención, y nunca te, no sé, te sales del contexto, del juego, de lo que estás haciendo, es muy difícil, que te pierdas, o que te atasques, el juego te va llevando, muy bien, de una manera, que tampoco es fácil, pero tampoco es una cosa, que te vaya a hacer bloquearte, o frustrarte, la verdad, está bastante bien, y una cosa, que me gustó mucho más, con respecto al 7, es que si da miedo, o sea, hay momentos, en que te asustan, en el 7, nunca me asustó nada, si bien, también las cosas de los insectos, los bichos negros, esos que estaban bien feos, en el 8, juegan con el suspenso, con las escenas, como debe ser, en cosas de terror, con los sonidos, si lo puedes jugar con audífonos, o en todo oscuro, te va a encantar, y hubieron momentos, en que me asusté, o sea, varias veces, que brinquecigal, del susto, y eso, tenía años y años, que no ha pasado, desde Resident Evil, Code Veronica, así que eso me encantó, y nada, Capcom, te luciste, siento que este juego, se merecía más, el Game of the Year, que, y TechSoup, que también me gustó mucho, pero este juego, me parece que tiene, mucho más trabajo, en todo, me gustó más, pero bueno, quien sabe, que habrá pasado ahí, entonces, en conclusión, si eres un fan, de Resident Evil, desde el principio, como yo, o si eres un, un nuevo fan, de la franquicia, este juego, yo te lo recomiendo mucho, te va a encantar, de verdad, que es muy bueno, si no, puedes pillarlo en la oferta, yo, yo pensaría, que las ofertas, van a seguir siempre, la mitad de precio, o más, no sé, pide de prestado, si tienes, una Xbox Series X, o Xbox One, en fin, que lo puedas jugar, en físico, o una Playstation 4, Playstation 5, que lo puedas jugar, en físico, que alguien te lo preste, si no, comprate en el digital, que está súper barato, y crees que ahora es la pena, y tiene bastante, rejugabilidad, con los mercenarios, y todos los retos, que tiene, que si tú sabes, termina el juego, en tanto tiempo, en tan dificultad, o las armas nuevas, que te van dando, para que sea más entretenido, el juego, pase todo más fácil, y más rápido, y el modo de juego, de los mercenarios, que es como, un Call of Duty, boom, 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 matar a todos, a todos los homies, que te salgan, tipo jefe, etcétera, y eso le da bastante, rejugabilidad, como digo, es un juego, que a mí me gustó mucho, de verdad, siento que, es una de las entregas, desde Code Veronica, que ahora, me gustó, me hizo sentirme, y ahora me gusta el personaje, de Titan Winters, y Chris, sigue ahí dando la batalla, después, no sé, de 20 años, así que bueno, déjame saber en la hora de comentarios, qué opinas, si le vas a dar una oportunidad, si se la diste, y te gustó, o no te gustó, este fue el canal de Yucure Game, te deseo que pases, un feliz año nuevo, no te olvides de darle like, suscríbete, capa, y te compartir, nos vemos en el próximo año 2022, en un próximo video.